Espero les guste. Ricardo, cuando me invitó a este evento y me dijo si quería ser parte, él me, cuando estaba hablando de los temas, él me comentó, me dice, mira, yo quiero que tú expliques cómo tú sientes que la tecnología y la innovación ha evolucionado la finanza. Y yo lo primero que hice en ese momento fue recordarme, dije, bueno, déjame ver hacia qué lugar, hacia qué dirijo esta clase. Y lo primero que hice fue pensar cuando yo estudiaba en mi pregrado en la Universidad Metropolitana, en el mismo lugar donde estamos todos aquí, bueno, ahorita de forma virtual, pero de forma física. Y me recuerdo, yo estudié del año 98 al año 2003, como digo yo, para sentirme viejo a principios de siglo. En ese año, en esos años, yo me recuerdo que cuando yo di mis primeras clases de finanzas, salía muy impactado, muy emocionado. Yo, la finanza siempre ha sido mi pasión y salí emocionado cada vez que me hablaban de los mercados de capitales y los mercados de capitales, casi todos los libros, casi todos los libros de finanzas que nos mandaban a estudiar en el momento, hablaban de los mercados, eran libros americanos y hablaban del mercado de capitales americanos y yo decía, wow, qué increíble que este mercado de capitales exista y de verdad que es el mecanismo de ahorro, el mejor mecanismo de ahorro que ha existido en los últimos 100 años, porque los mercados de capitales tienen 100 años de historia, especialmente en los Estados Unidos, tienen 100 años de historia y tienen 100 años de data funcionando, y funcionan como mecanismo de ahorro, yo les puedo decir que no existe ningún otro que sea mejor que el mercado capital. Entonces, cuando salía con toda esta emoción, salía para la calle, hablaba con mi tío, hablaba con mis amigos, hablaba con mi gente, me daba cuenta que efectivamente había un tema de que sí, todo eso que dicen los libros es correcto, pero para nosotros los venezolanos, y bueno, y esto en realidad se extiende para toda Latinoamérica, las barreras de entrada eran, no sabían, existían barreras, pues era complicado entrar, especialmente si no era, si no tenías mucho dinero. Entonces, para explicar cómo era en ese momento, sin duda en el año 2000, inclusive antes, efectivamente, había ciertos productos que eran disponibles para los locales, pero que solo era cuando te llegaba el banquero de Suiza o el banquero neoyorquino, ellos nada más se reunían con las grandes familias, o sea, si tú tenías poco dinero, no se interesaban nunca en ofrecerte sus productos. Los mínimos de las cuentas eran mínimos, te pedían 250 mil, 500 mil dólares, pero es un millón, y ahí ya excluía al 90% de la población, por no decir más. La otra cosa de los mercados de capitales que a mí me impactaba siempre en aquel momento cuando yo hablaba de los mercados de capitales era que la información era escasa y exclusiva. Hoy en día, a mí me da risa porque yo que trabajo en este mundo de los mercados de capitales, aparte de dar clases, me escribe siempre, cada vez que la bolsa sube o la bolsa baja, todo el mundo me escribe, me escribe mi tía, me escribe, me escribe un amigo mío que es abogado y me escribe el constructor. Y siempre porque hoy en día, efectivamente, gracias a los teléfonos inteligentes, todo el mundo le llega una notificación del cierre de la bolsa, una notificación que yo no sé si es que viene así de fábrica, pero todo el mundo como la deja ir, y todo el mundo siempre está claro de la bolsa, pero en aquella época, tú no te enterabas si la bolsa subía, no había ni en los canales de televisión, eran difíciles de ver los canales que se dedicaban exclusivamente a las finanzas, o los periódicos aparecían en una sección en el cuerpo 2 de la parte de economía y finanzas, donde aparecía algo al lado de la bolsa, pero había muy poca información. Hoy en día, bueno, eso ha cambiado, eso ha cambiado, entonces ya todo el mundo sabe de la bolsa, sabe si subió o si bajó, cuáles son las acciones de moda, cuánto valen, o sea, cómo han cambiado los tiempos de aquí a allá. Hay otro tema que también era cuando yo que he trabajado en casas de bolsa, tanto venezolana como panameña, y he tenido acceso a todas las casas de bolsa internacionales, es que los productos en aquel momento, la exclusividad era como buena. Entonces, tú solo tenías cierto acceso a ciertos productos, y entonces si tú tenías tu dinero, por decirte, en el banco provincial, solo te ofrecían los productos que provincial tenía acceso, y si tú querías los productos que tenía banco mercantil, por decirle un ejemplo, entonces tú tenías que, básicamente, no podías comprar los productos de banco mercantil, o comprar ciertos productos, sino que tenías que abrir otras cuentas de banco mercantil, o sea, los productos, cada quien ofrecía exclusivamente los productos que tenía que ofrecer, y eso hacía que mucho de la oferta era, no siempre era la ideal. Y lo otro que sí ha sido el gran cambio, y ahorita, desde hace tres años para acá, cuatro o cinco años para acá, es que las comisiones eran altas, y cuando tú tenías montos muy pequeños, y tu cuenta eran pequeñas, te cobraban como mínimo una comisión fija, y esa comisión fija, de verdad, influía increíblemente en tu manera de tomar decisiones, porque efectivamente, si me cobraban más de 1%, me cobraban 1% para entrar, y 1% por salir, por decir un ejemplo, los primeros 2% que yo me ganaba, se los quedaba al banco, o sea, que yo para ganar, tenía que ganar más de 2%, entonces, el tema de las comisiones, especialmente para la gente que estaba contando, la gente con poco, que no tenía grandes sumas de dinero, era un tema que limitaba mucho, limitaba mucho la manera de tomar decisiones. Pero todo eso, en los últimos años, especialmente desde que yo comencé, o sea, desde el año 90 y pico, hacia hoy, 2020, de verdad que ha cambiado enormemente. Yo aquí les voy a dar la primer abredoca de todo. Polionet, que esto es una plataforma, y es una casa de bolsa americana, que fue creada por capital venezolano, el socio fundador es venezolano, y ellos tienen una casa de bolsa en Estados Unidos, que se rigen bajo todas las regulaciones americanas, y tienen un seguro, y tienen todo lo que tú necesitas, para que tu cuenta L, él hizo esta casa de bolsa, cuyo único, su mayor objetivo, era atacar Latinoamérica, y está dispuesto a abrirte una cuenta, en un mercado de valores, primero de todo, no te cobra comisiones, entonces ya quitamos el tema, de que si, bueno, pero es que comprar los productos, eran muy caros, y entonces después no nos va a poder mover, y no te pide montos mínimos, o sea, usted perfectamente con 100 dólares, puede abrir una cuenta en esta plataforma, y usted tiene acceso al mercado de valores globales, al mercado de las casas, o sea, a todos los productos internacionales, y americanos en dólares, y ellos no tienen problema, con abrirle cuentas a venezolanos, ellos se enfocan, ellos quieren crecer en Latinoamérica, y ellos quieren ser, en Estados Unidos, el más grande de todos, o sea, el más, por lo menos más famoso, reciente es Robin Hood, ellos quieren ser el Robin Hood, para Latinoamérica, y es capital venezolano, para que nos sintamos más orgullosos, de nuestro país, y de nuestra gente, entonces, ya quitamos, el primer hito, que era cuando yo, si yo hubiese podido, en mi universidad, con 100 dólares, hubiese podido ahorrar, 200, 500, 2 mil, yo ahorita, si finalmente, ya tengo, donde puedo comenzar, mi aventura, en el mercado capital, eso efectivamente, para mí, fue el gran cambio, pero, más, importante, de todo, y que impactó muchísimo, en la cultura, no puedo dejar de mencionar, a un señor, que se llamaba, John Bowles, o Jack, le decía algo, Jack Bowles, él fue, el, el fundador, de Vanguard, Vanguard, era una casa, de fondos mutuales, recuerdan antes, que yo les había comentado, un poco, que, que bueno, hay una, hay una ley, de finanzas, que dice, que bueno, uno se tiene que diversificar, la famosa, no metas todos los huevos, en la misma canasta, y el mejor instrumento, de diversificación, para la gente, que tiene, que cuenta con, con escasos recursos, no cuenta con tantos recursos, efectivamente, son los, los fondos mutuales, pues, ese era el producto, por excelencia, creado, hace, hace, 50, 60 años, los, los fondos mutuales, se crearon, donde, la, para explicarles rápido, y en, en dos minutos, que es un fondo mutual, es decir, bueno, si ustedes son, si yo logro conumerar, un grupo de gente, que tenga pocos recursos, entonces, cada quien pone mil dólares, y tengo mil personas adentro, bueno, ya tengo ya un millón, un millón de dólares, ahí, entonces, yo con un millón de dólares, puedo lograr una diversificación, perfecta, o ideal, no, no perfecta, pero ideal, una diversificación ideal, que una persona con mil dólares, pueda, mover, como dicen, tener, tener, tener varios negocios, a la vez, y para eso, se contrataba, lo que, en el momento, bueno, o sea, esa es su forma, la forma de función del fondo mutual, había un equipo, que administraba, esos fondos, ellos agarraban, y, 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 era una gente, con mucha experiencia, súper estudiada, que, que, que ellos tenían, mucho conocimiento, de los mercados, o tienen mucho conocimiento, de los fondos mutuales, siguen existiendo, tienen mucho conocimiento, de los mercados, y ellos, vienen a invertir, inteligentemente, el dinero, o invierten, inteligentemente, el dinero, siempre, ofreciendo, o, o la idea es, cuando uno invierte en estos fondos mutuales, es ganarle al mercado, ganarle al mercado, cuando dicen ganarle al mercado, es que ellos quieren ganarle a, a esa, a esa bolsa de valores, que es el mismo, que te aparecen las notificaciones de tu celular, hoy la bolsa subió a 1%, hoy la bolsa cayó a 2%, bueno, ellos siempre quieren ganarle a eso, y lograr la perfecta inversión, eso es la, la teoría, o la idea, la idea de venta, ¿qué pasaba en la práctica? Bueno, efectivamente, no, no, no ha existido, eh, equipos estos de fondos mutuales, o sea, fondos mutuales, que consistentemente, logren los objetivos, durante el tiempo, y la gente, se frustraba mucho, con, con estos fondos mutuales, entonces, el índice, que es lo ideal, que tú inviertas en la bolsa, cuando tú dices, mire, yo compré algo en la bolsa, lo ideal es que tú compres ese índice, que es el que te aparece en tu celular, que sube y baja a 2%, un índice, bueno, los venezolanos estamos claros, lo que es el índice de inflación, o, o, cualquier índice, un índice, en realidad, lo que es una fórmula matemática, compuesta por una, una serie de acciones, o, en este caso de acciones, la bolsa, está compuesta por una serie de acciones, por lo menos el S&P 500, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, no importa lo que sea, el Dow Jones son las 30 industriales, y el Nasdaq son las 100, son las 100 de la casa, las 100 tecnológicas, y este señor, John Bowles, dijo, bueno, pero si esta gente, los fondos mutuales, siempre, con el tiempo, nunca me funcionan perfectamente, y es lo que quieren, es ganarle al índice, pero el índice, si sabemos, porque tenemos, el, el, el revolucionó los mercados, como en los años 70, ya para los años 70, ya el mercado tenía 50 años, y dice, tenemos 50 años, que sabemos que los mercados funcionan, porque no es más fácil, simplemente, invertir en, en el, en el índice, yo tengo que hacer un fondo mutual, que ya no cuento, con un equipo de gente, súper, súper, súper inteligente, ni nada, y simplemente, esa gente, lo que va a hacer, es, invertir, en el propio índice, me va a hacer una réplica, me va a hacer una réplica, exacta del índice, y yo sorpresa, ya no necesitaba, pagarle ese equipo, de gente súper, 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 con, con mucha experiencia, entonces los costos eran mínimos, y él creó, la famosa cultura, de invertir en el índice, eso, aunque ustedes no crean, ha sido el cambio, más grande, que ha tenido, los mercados valores, en los últimos, si lo contamos en los años, 70, cerca, en los últimos 50 años, porque, quitó, el problema, de la gente, que no es, lo que se denomina, en el mundo financiero, los no educados, pero los no educados, son muy feos, son gente, que capaz, no tiene tanto conocimiento, financiero, vamos a ponerle, un dentista, un doctor, que es súper educado, o un constructor, que construye edificios, que no sabe nada, del mercado financiero, bueno, para ellos, se creó, este producto, de los índices, y este producto, de los índices, es un caballo, a lo que le gusta, sea un caballo, que siempre, te va a dar resultados, es consistente, tiene, tiene no sé cuánta historia, y no te va a dar sorpresa, porque lo que menos, lo que menos quiere la gente, con sus ahorros, son sorpresas, no es que, no es que te estoy diciendo, que los índices, nunca caen, que nunca vas a perder dinero, no, no, yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo, que ellos, durante el tiempo, que pasaba, alguna gente invertía, en un fondo mutual, el fondo mutual, dejaba su magia, y le iba mal, y perdía el dinero, en el índice, tú sabes, que si, tienes 100 años, de historia, demostrándote, que si tú te esperas, y cuentas con la variable de tiempo, la inversión a largo plazo, en el mercado, por lo menos americano, siempre, te ha dado resultados positivos, hoy el mercado, cierra, en su máximo de historia, ¿qué quiere decir esto? que si uno ve para atrás, en cualquier punto del mercado, a hoy, usted estaría ganando, usted estaría ganando dinero, si usted tiene, el índice, ahorita, quebraron mil compañías, en el camino, yo siempre he hecho el ejemplo, la más, la más emblemática, hace unos años, con sus teléfonos, y ya habla, que es River, y vendía más nada, este señor, creó la gran tecnología, o sea, hizo la gran innovación, de crear la cultura, de separarse, para los, para los capitales, que son, para la gente, con recursos, vamos a ponerlos limitados, y, y creó, la gran, o sea, creó la cultura, de invertir el índice, para ayudar, a toda esta gente, que de verdad, logre que sus ahorros, durante el tiempo, les produzcan, los objetivos, que él quiere, entonces, ya hemos quitado, fíjense lo que hemos hablado aquí, todo lo que yo les había contado antes, que los bancos, solo aceptaban, te pedían muchos mínimos, que abrir las cuentas, en los bancos, era muy exclusivo, y solo atendía a la gente rica, que, que los productos, eran, que los productos, eran, eran muy sofisticados, que no te daban, o que eran escasos, bueno, ya hasta ahora, ya tenemos, el, el lugar, donde uno puede abrir una cuenta, sin mínimos, tenemos, el, 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 que ya no me cobran comisiones, me quito el costo de la comisión, y ya sé cómo invertir, en los índices, entonces, ya tengo, tres, tres cosas ya listas, ahora viene, la última innovación, que esta sí fue, esta es, la segunda parte, de invertir en los índices, que es la, la, la famosa creación, de los ETF, que hoy en día, todo el mundo, que tengo una cuenta de inversión, ya la mayoría, lo he oído hablar, pero los ETF, de verdad, fue la gran tecnología, la gran tecnología, de innovación, que, que, que también evolucionó, los mercados, desde los años 90, para acá, desde los años 90, se comenzó a hacer, se recuerda, que yo le había dicho antes, que bueno, que si tú, tú ibas para, tú tenías tu cuenta, y un ejemplo, es que, en el banco provincial, si tú tenías tu cuenta, en el banco provincial, no podías comprar, los productos, del banco mercantil, si tenías tu cuenta, en el banco mercantil, no podías comprar, los productos, del banco Venezuela, de los fondos mutuales, que ellos ofrecían, porque ellos tenían, los fondos mutuales, que ellos ofrecían, a sus clientes, bueno, esta gente, dijo, hubo un grupo de personas, en los años 90, que dijo, bueno, vamos a hacer algo, esos mismos fondos mutuales, que te cobran, que te cobran FI, y que te cobran todo, ¿por qué no los inscribimos, en la bolsa de valores, y los, y los cotizamos, como si fueran una acción? ¿Cuál es la gran revolución, de que sean inscritos, en una bolsa de valores, y que sean cotizadas, en una acción? Bueno, que cualquier persona, que tenga acceso, a la bolsa de valores, de donde, donde estos índices, cotizan, que los Estados Americanos, básicamente, cualquier persona, que tenga, que tenga acceso, a la bolsa de valores, bueno, ellos agarraron, y tienen ahora, acceso, a comprar, una unidad, de ese, de ese índice, que te puede costar, 20 dólares, 30 dólares, 100 dólares, y además, todos no tienes comisión, porque como recordamos, como les he dicho, un poquito antes, ya ni te cobran comisión, por comprarlo, y cada vez, que usted quiera entrar, o salir, puede entrar, o salir libremente, porque esa es la otra cosa, hay fondos mutuales, que te dicen, mira, te tienes que quedar, un año amarrado, hay otros fondos mutuales, que te dicen, que solo te saco, al fin de mes, estos señores, dijeron, no, no, tranquilo, tranquilo, yo me voy a escribir, en la bolsa de valores, y usted tiene, completa liquidez, y usted puede salir, a las 12.03 pm, del día miércoles, y usted le provoca, y si no le provoca, a las 12.03, y quiere salir, el precio, la 12.05, usted sale el precio, la 12.05, entonces ya, fíjense, nuevamente, para recapitular, ya tenemos, donde abrir la cuenta, sin mínimo, ya no nos cobran, comisión por comprar, ya tenemos, un producto, que ayuda, que ayuda, a las masas, a invertir, a invertir, de una forma, vamos a decir, una forma ideal, y ahora, tenemos la liquidez, y la opción, de que los índices, están disponibles, para todo el mundo, y esta industria, de verdad, para mí, ha sido la industria, más fascinante, porque todos los viejas, escuela, les tomó un tiempo, entrar en ellas, pero cada vez, que la conocen, cada vez, que la conocen, más, de invertir, en INSE, a través de invertir, de ETFs, se ha creado, esto es un gráfico, de lo que ha crecido, este mercado, estos son, en miles, de millones, que serían, el equivalente, a trillones americanos, de industria, ha crecido, ya va por, por cinco trillones, y una industria, llega a seis, y cada vez, se crea más, que se crean más, ETFs, y ETFs, y ETFs, distintos, porque ellos, no solo invierten, en la bolsa americana, los ETFs, como es un índice, invierten en lo que sea, bueno, ellos han evolucionado, ellos, ahorita, tú tienes, un ETF, que te dice, yo quiero invertir, en la economía, de la India, entonces, hay un ETF, que es de la India, yo quiero invertir, en la economía francesa, entonces, hay un ETF, que es de Francia, yo quiero invertir, en África, hay un ETF, de África, hay un ETF, de Latinoamérica, hay un ETF, de México, hay un ETF, entonces, hay ETFs, por países, todos los que quieran, después, hay ETFs, por sectores económicos, yo quiero invertir, solo en empresas, de energía renovable, yo quiero invertir, solo en bancos, entonces, usted compra un ETF, y al comprar un ETF, que la unidad, comprar un ETF, te puede costar, entre 20, 30, 40, 50, 60, o 100 dólares, usted, con solo 100 dólares, tiene adentro, usted, una pequeña participación, en 10 bancos, que componen el índice, o en 15 bancos, que componen el índice, o en 5 compañías, de energías renovables, entonces, ya logramos, la diversificación, pero ahorita, ya la puedo lograr, al punto, que ya puedo invertir, en cualquier economía del mundo, entonces, yo con una cuenta de estas, como la que les mencioné antes, ya tengo acceso, a invertir, en los mercados de España, en los mercados de Portugal, si es que me provoca, o quiero invertir en Rusia, o quiero invertir, en la India, en China, en Japón, donde usted quiera, entonces, ya no hay barrera de país, ya no hay barrera de sector, ya no hay barrera de, inclusive hay ETF, de bonos, hay gente que dice, bueno, pero es que a mí las acciones, me parecen muy volátiles, yo nada más compro bonos, bueno señor, usted puede comprar una unidad, un ETF, y lo que tiene por detrás, o sea, lo que usted está invirtiendo, es un pedacito, de no sé cuántos bonos, que componen, y hay bonos, hay ETF de bonos, de mercados emergentes, hay ETF de bonos, soberanos, hay ETF de bonos, de bonos de compañía, de compañías, de high yield, de lo que llaman, alto rendimiento, o hay ETF de bonos, de bonos, de compañías, de investment credit, o sea, de grave inversión, que son triple A, o sea, tú tienes un ETF, hay más ETF, lo dejo con este dato, que es increíble, hay más ETFs, inscritos, en la bolsa americana, que compañías, porque hay tanta diversificación, de ETF específicos, de vehículos específicos, que hay más ETFs, inscritos, en la bolsa americana, que compañías, americanas, para que vean, lo que ha crecido, esta industria, lo que hace es crecer, y crecer, y crecer, entonces, no solo eso, la tecnología, y la innovación, no se ha quedado ahí, todavía había gente, que se quejaba, y decía, bueno, pero es que yo, déjame explicarte, yo nada más tengo 100 dólares, y yo no tengo para comprarme, yo quiero comprar una acción de Amazon, y la acción de Amazon cuesta, para ejemplos de este, esto lo tomé de la página, Interactive Brokers, él es otra plataforma, igualita a la que le mencioné antes, de Folionet, donde las comisiones pueden ser cero, a veces puede, ellos, también le abren cuentas venezolanos, hace poquito un tema, con unos ciertos unas cuentas, pero siguen abriendo cuentas venezolanos, y es una plataforma más grande, y para mí, la que más me gustan de todas, es esta, son capital americanos, son americanos, una compañía que vale billones de dólares, yo no trabajo para ella, pero si la utilizo muchísimo, y le recomiendo a todo el mundo, abrir cuentas ahí, ese, ahí, te dan ahorita, están comenzando a hacer, lo que llaman, fraccionamiento de acciones, entonces ya, ahorita si te van a, ya, a quitarte todas las excusas, que tú tienes, tú quieres una acción de Amazon, y solo tienes 100 dólares, no tengo ningún problema, yo te voy a vender, un pedacito, de una acción de Amazon, para este ejemplo, que él te pone ahí, te dice, mira tú con 100 dólares, puedes comprar, 25 dólares en Netflix, 25 dólares en Tesla, 25 dólares en Google, y 25 dólares en Amazon, de eso, la acción en realidad, cuesta la de Netflix, una sola acción, cuesta 549, una sola de Tesla, cuesta 443, y una sola de Google, cuesta 1,700 dólares, y una de Amazon, cuesta 3,526, estos son precios, o estos precios, han cambiado un poco, estos precios son, del 2 de septiembre del 2020, pero bueno, son los que teníamos pegados, en la página web, y para ejemplo, este Masterclass, funciona perfecto, entonces te venden, 4.55%, de una acción, de 549, que equivale a 25 dólares, y tú con 100 dólares, ya tienes un portafolio diversificado, con las acciones que tú quieras, ya no hay para comprarla, no te cobraron comisión tampoco, entonces, ya, efectivamente, ya no hay, ya no, ya no, la evolución, ha llegado, de que cualquier persona, con, con, que nada más se le explique, que este mercado, de valores existe, ya finalmente, puede poner sus ahorros, a trabajar, porque, la pregunta que a mí, más me hace todo el mundo, y ahorita, con la crisis en Venezuela, y con la crisis, en, en, en diferentes partes, tú me dices, pues yo quiero que mis ahorros, me comiencen a trabajar para mí, pero es que tengo muy poco, bueno señores, ya para mí, para mí, ya no hay manera, de que te puedan, que te puedan dar, más puertas abiertas, a eso, pero, debo, no, o sea, debo, antes de seguir, de continuar, en esta masterclass, debo decir, que también, la tecnología, y la innovación, y esta, y esta, cuando, cuando ya, cuando quitan las barreras, y le dan acceso a todo el mundo, también dan acceso, a cosas, de la cual, considero, que es importante explicar, y de la cual, yo no estoy tan de acuerdo, o quisiera no vender fantasía, hay plataformas, esta es otra plataforma, distinta, Interactive Broker, y distinta, a la que habíamos hablado, previamente, de, donde te dicen, bueno, se creó, usted ya ahora, dado que ya no hay costos, porque esto tampoco te cobra comisiones, esta, esta tampoco nada, ya usted ya puede ser un trader, y hacer su sueño, de trabajar desde casa, solo con mil dólares, y yo, esas fantasías, donde no, donde ya, ya yo, si me separo un poco, de la gente, yo si creo, en el mercado de capitales, y las finanzas, han dicho, esto no, no lo inventé yo, y esto son años, de historia, con data, que te la puedo demostrar, de que la, de que los mercados de capitales, efectivamente, son el mejor vehículo, de ahorro, con inversión, pero, como especulación, que sería lo que es un trader, un trader es un especulador, de buena manera, no de manera satanizadora, sino un trader, lo que busca es comprar algo abajo, pues, que esté barato, y quiere venderlo más caro, básicamente, el concepto de un trader, para hacer eso, en el mercado de capitales, ahí si ya es, ya un poco, más complicado, y los objetivos, son distintos, y ya yo ahí, ya no comparto tanto, un perfecto ejemplo, de la innovación, como ha afectado, estos mercados de capitales, aquí está lo que yo les ofrezco, esta es la misma, la misma plataforma, estoy diciendo, que es distinta a las otras dos, ellos aquí te ofrecen, lo que yo te he comentado, mira, usted tiene acceso, a todas las acciones, a todos los ETF, sin comisiones, no importa cuánto compres, todo buenísimo, después te ofrecen, las criptomonedas, las criptomonedas, es efectivamente, una revolución, que están dando ahorita, para mí, creo que todavía, todo es tan reciente, entre comillas, que es muy difícil, decir, que es una inversión, a largo plazo, porque todavía, falta mucha historia, que contar, las criptomonedas, no tienen 100 años de historia, y por ahora, a pesar de que están en máximo histórico, muchísima gente, ha ganado mucho dinero, con eso, y muchísima gente, cree muchísimo eso, por ahora, efectivamente, efectivamente, las criptomonedas, siguen siendo, un activo, muy volátil, y con mucha volatilidad, para uno considerarlo, un ahorro, una inversión, a largo plazo, donde uno pueda, colocar su, su colchón, yo, más allá de eso, capaz se convierte, efectivamente, en lo que algunos lo prometen, yo, cada vez, me impresiono más, lo que han logrado, y poco a poco, él se está construyendo, su, su reputación, pero nunca puedes ir, contra la reputación, del mercado de capitales, que tiene 100 años de historia, por la reputación, se construye con el tiempo, pero lo que es verdad, si no estoy de acuerdo, es esta parte de aquí, la tercera parte, me dicen CFDs, CFDs, es uno de los tantos ejemplos, que hay hoy en día, donde cualquier persona, con, como también habíamos hablado, anteriormente, con acceso, con muy poco dinero, puede comprar productos, que son, extremadamente volátiles, porque esto es, un apalancamiento, de esto, entonces, estos son productos, que tú, puedes comprar productos, que literalmente, se mueven, 5% un solo día, 10% un solo día, todos los días, entonces, bueno, cualquier persona diría, bueno, pero si yo me puedo ganar, 5% todos los días, sobre mis ahorros, yo efectivamente, no tengo que trabajar más, y aquí me dicen, que hay 10 millones, o sea, esta plataforma es grande, no sé si nada, hay 10 millones de usuarios, que usan eso, y en Venezuela, han tenido, un, 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 o sea, han tenido una penetración, gigantesca, yo, yo no estoy, en, en, yo no estoy en contra, de Toro, ni lo considero, ni lo considero nada, pero si, el, la promoción, de estos productos, yo sí creo, que es a donde, donde todo el mundo, se mete un golpe, en el mercado de valores, y sale espantado, y dice, no, es una ruleta rusa, eso de verdad, invertir en el mercado de valores, yo metí una plata, y a los dos meses, no tenía nada, bueno, eh, sí, mucha gente creyó, eso efectivamente sucede, y sucede más común, de lo que uno cree, porque mucha gente cree, que las volatilidades, que le ven a ciertos productos, las pueden hacer, lo que yo denomino, consistentemente, entonces, bueno, si tú puedes ganar 5%, en un solo día, y yo pudiera hacer eso, todos los días de la semana, bueno, imagínate lo que puedo ganar, mira, si esos mil dólares, que yo tengo ahorrado, y me gano 50 dólares, todos los días, que el 5%, que ya le está 5%, y me gano 5 dólares, 50 dólares por 5 días, me meto 250 dólares a la semana, efectivamente, mil dólares en mi casa, puedo vivir, pero, como te ganas 5% un día, el día siguiente puedes perder 5, y si el día siguiente, también vuelves a perder 5, ya estás menos 5, ya estás, o sea, el 5 que te ganas, te ganas el primero menos, y a la final, la mayoría de la gente, pierde dinero, si no me creen a mí, ah, bueno, esto es lo otro, esto es lo otro que también, ellos te dicen, esta misma plataforma te dice, mira, si tú no sabes nada de finanzas, y nunca has estudiado finanzas, no te preocupes, nosotros aquí, te vamos a crear una comunidad, es una red social, imagínate un Instagram de traders, ok, entonces te dicen, mira, en averaje, nuestros 50 mejores traders, de que más se copiaron, ganaron 29% en el 2019, bueno, oye, dice a mí que tú me prometas, a mí 29%, y a cualquiera le quita la atención, en dólares, o sea, y te dicen, mira, aquí están estos 3 ejemplos, este señor se ganó 28% en los últimos 12 meses, este se ganó 24-49, este se ganó 13, señores, yo, yo sí les digo que, creo fielmente, que estos señores se lo van a, yo, yo nunca voy a poner en duda, que estos señores no se lo van a, y yo no voy a poner en duda, estos señores al 29%, yo lo que sí a veces, recomiendo, y ahora sí pongo en duda, es que, cuando uno especula en los mercados capitales, hay muchos sentimientos involucrados, y no todo el mundo, afronta los sentimientos de la misma manera, la volatilidad de la misma manera, entonces se asustan en el peor momento, o hacen algo en el peor momento, y entonces, hace que efectivamente el home trader, o sea, lo que llamo el home trader, que es el trader sentado en su casa, todo el día, trabajando, trabajando desde ahí, produciendo plata con 5 pantallas, y haciendo dinero, en mi experiencia, y con mucha experiencia, les puedo decir que, es casi imposible, efectivamente, hay alguna gente que lo logra, sí, pero consistentemente, durante el tiempo, es cada más difícil, y con poco dinero, con poco dinero, es, yo no digo imposible, porque siempre hay alguien, que me dice, que después que sí lo logró, pero es casi imposible, y si no me creen a mí, gracias a la regulación europea, donde este etorgo funciona, ellos te ponen al final, de esa misma página web, donde te ha pasado, donde te venden, donde te venden, todas las criptomonedas, y ahora te venden todo eso, en esa misma página web, ellos te dicen al final, CFD son un instrumento muy complejo, 71% de las personas que invierten en ellos, con este proveedor, o sea, en esa, en esa plataforma, 71% pierden dinero, o sea, ahí tienen una estadística, donde CFDs, y ellos, y fíjate que la regulación europea, ya sabe, porque esto no, no lo inventaron ahora, y lo han visto tiempo tras tiempo, y han visto como gente, sale espantada de eso, la comunidad, la Unión Europea, ya mandó a todo el mundo, a poner en sus, en sus páginas web, cuántos ganan, y cuántos pierden, y cuál es la realidad, del, del, del total masa, y yo les puedo decir, que ya gracias a esto, el 71% pierde dinero, efectivamente, lo que yo les estoy diciendo, es que la mayoría no lo logra, hay gente que sí lo logra, pero la mayoría no lo logra, y ese es, por qué mucha gente, sale espantada del mercado capital, porque se ponen a especular, y pierden dinero, y eso es, disculpe que lo interrumpe, nos comentan, que se escucha muy bajito, que si por favor, puede acercarse un poco más, al micrófono, gracias, ya voy, ok, disculpen, disculpen, que pensaba que me habían perfecto, 71% de los inversionistas, pierden dinero, ahora, tú me vas a decir, ok, está bien, yo, Ángel, te agradezco, toda esta explicación, y, pero, pero de verdad, cuánto me voy a ganar, entonces, por ahí, pueden haber varios, de las personas, me van a decir, oye, este profesor, si es de verdad, irresponsable, recomendar la bolsa de valores, a gente, le dice, mira, todos tus ahorros, cuando hoy, 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 18 de noviembre, la bolsa de valores, cerró su máximo histórico, cuando hay una pandemia, hay una, hay una recesión, a nivel mundial, y cómo él va a decir, que, que, que la bolsa va a caer, y cómo él va a ser, tan irresponsable, de decir, que metas tu dinero, en la bolsa de valores, bueno, efectivamente, toda esa gente, puede tener razón, capaz ahorita, mira, esto es un, esto es un gráfico, de la bolsa de valores, desde el, de la bolsa americana, es el año 93, el año 93, eh, aquí está la crisis, del año 2000, ok, la crisis del año 2000, después de la crisis, del año 2000, del dotcom, eh, hubieron dos, dos años y medio, de caídas, entonces, bueno, capaz hoy estamos aquí, en este punto, aquí está la crisis del 2007, la crisis del 2007, efectivamente, fue un solo, un año y medio, de caída, pero fue una caída, bien abrupta, y bueno, y la bolsa, efectivamente, tiene volatilidades, y uno puede estar entrando, en el pico, entonces, para todas esas personas, que me dicen, bueno, yo voy a esperar, que la bolsa baje, y que, y eso de que me está diciendo, el profesor, de verdad, me parece muy irresponsable, les tengo una historia, que a mí me parece, interesantísima, que siempre la cuento, y todo el mundo, queda muy impactado, yo le voy a echar, una historia, que me, que me, esto, lo tomé de una página web, esta no la creé yo, esta historia, la hizo Personal Finance Club, hay varios, que han hecho, diferentes versiones, de esta historia, pero ha funcionado muy bien, esta historia, habla sobre tres señoras, que en el año 1979, decidieron, que tenían la posibilidad, de invertir, 200 dólares al mes, todos los meses, hasta, a efectos de esta, de este ejemplo, ellas lo lograron hacer, hasta ahorita, post COVID, ok, esta señora, cualquiera de estas señoras, puede ser mi mamá, yo nací en el año 80, ayer cumplí 40 años, o sea que esta historia, es perfectamente, cualquier persona, puede ser mi mamá, una se llama Tiffany, una se llama Brittany, y la otra se llama Sarah, ellas, las tres, decidieron, oyeron un masterclass, en aquella época, y dijeron, oye, me gusta eso, de invertir en los mercados capitales, poner mis ahorros a funcionar, y yo voy a dedicarle, 200 dólares, todos los meses, a ahorrar, en el mercado de capitales, bueno, ellas, dos de ellas, Tiffany y Brittany, estaban muy claras, de que el mercado, era muy volátil, lo mismo que les acabo, yo decir un poco, y es en 1980, para acá, hubieron, cuatro o cinco eventos, bueno, son cinco eventos, que, que, que fueron, unos golpes muy duros, de la bolsa, uno fue en el año 87, donde la bolsa, por, hubo lo que se llama, el Black Tuesday, que fue casi, el equivalente, al viaje negro venezolano, donde la bolsa, en un solo día, cayó 33%, en otro momento, en los años 90, hubo la guerra de Irak, bueno, aquí ponen, la guerra de Kuwait, y yo, yo me robé esto, literalmente, de la página web, o sea, tomé esto, de la página web, donde usted, esto es acceso gratis, y nada por el estilo, y la página web, se llama Personal Finance Club, donde hablan muchísimas cosas, sobre el mercado capital, es súper interesante, pero bueno, aquí estuvo la guerra de Irak, donde el mercado cayó 20%, aquí estuvo la crisis del dotcom, donde el mercado cayó 49%, y aquí estuvo la crisis financiera, la del 2007, el mercado cayó 56%, y aquí estuvo la crisis de COVID, donde el mercado cayó 34%, o sea, los mercados tienen volatilidades, y estas dos personas, estaban muy enteradas de eso, entonces, Tiffany, que fue, le fue horrible, Tiffany, Tiffany tenía los 200 dólares, todos los meses, ok, ya los metía en una cuenta de ahorro, que les pagaba 3% de interés, a esperar el perfecto punto, de invertir, pero resulta que Tiffany, tenía el peor, la peor manera de invertir, de todas, y entró en todos los máximos, o sea, ella entró aquí, y entró aquí, y entró aquí, entró aquí, y entró aquí en el toque, ok, y a pesar de eso, ella nunca vendió, ella aguantó, a pesar de que entró en el máximo, ella nunca vendió, nunca se asustó, y dijo, mire, yo vi la clase Ángel, y me dice, el masterclass Ángel, y el masterclass dice, que esto con el tiempo va a funcionar, bueno, esa señora logró convertir, 99 mil dólares, que es el equivalente, a 200 dólares, todos los meses, en 773 mil, 357 dólares, nada mal, no, a mí me hubiese encantado, mi cumpleaños fue ayer, me hubiese encantado, que me hubiesen dicho, mira aquí, nosotros invertimos, 200 dólares, el día que tú naciste, y aquí tienes un chequecito, de 773 mil dólares, 357, o sea, ella logró, casi de ser, ocho veces su dinero, durante un lapso de, importante, siempre recordar, aquí hay 40 años de historia, ok, pero, a pesar de eso, ella siguió ganando, a pesar de haber invertido en lo máximo, después vino Britney, que era la más inteligente de todas, esa señora ahorraba, y ahorraba, y ahorraba, y ahorraba, en la cuenta de ahorro, que le pagaba 3%, y compraba, en los, en los, en el punto más bajo del mercado, vamos a volver para atrás, ella compró aquí, compró aquí, compró aquí, y compró aquí, y esta señora, logró convertir, los mismos 200 dólares, todos los meses, en 1 millón, 123 mil, 573, o sea, esta señora se volvió, millonaria en dólares, ahorrando 200 dólares, todos los meses, y se volvió una persona millonaria, después de 40 años, ella logró comprar, en los mínimos, en los mínimos, y lo hizo perfecto, consiguió, de 773, a 1 millón 123, un tremendo rendimiento, superior, a la pobre Tiffany, que tenía mala suerte, bueno, hay una tercera, que era Sara, Sara, fue la más, ella decía, mire, yo no me voy a enrollar, yo voy a ese masterclass, y esa broma, de estar buscando los mínimos, yo no voy a buscar ningún mínimo, yo voy a agarrar esos 200 dólares, justiquito, apenas me entran, y yo lo voy a meter todos los meses, sin pasar por la cuenta de oro, yo todos los meses, voy a meter los 200 dólares en el mercado, no me importa si está en el máximo, no me importa si está en el mínimo, no me importa donde esté el mercado, yo voy a meter esos 200 dólares, bueno señores, esta señora, les ganó a todos, les ganó, hizo un millón, 620 mil dólares, donde casi, logran 17 veces, su capital, en 40 años, y yo con cualquiera de las tres, me hubiese encantado, que me hubiese dicho ayer en mi cumpleaños, mire, aquí está, oh sorpresa, aquí está tu regalo de cumpleaños, bueno señores, la gran moraleja de este cuento, es que efectivamente, los mercados hoy están en máximos históricos, y efectivamente, efectivamente, algunos pueden considerar una locura, pero la verdad es que, si usted tiene ahorros, y usted debe, y usted quiere, o sea, usted siempre, debería estar obligado, a invertir en el mercado de valores, especialmente el americano, invierte desde, desde lo más, o sea, invierte desde mañana, si es posible, poco a poco, efectivamente, tienes que invertir, poco a poco, y cada vez que tengas una plática, metele, metele en el mercado de valores, que este es un instrumento, que hasta ahora, ojo, el mundo puede cambiar, pero hasta ahora, tiene 100 años demostrándole, que funcionan muy bien, si no me creen a mí, el gran Warren Buffett, cuando se crearon los ETFs en el año 93, y una frase que dejó a todo el mundo muy marcada, él dijo, si tú inviertes periódicamente, en un índice, como yo te estoy contando hoy, aquellos inversionistas, que son los no nothing, los que no saben nada, o los no educados, que bueno, entre esos no educados, como digo, está un médico, que capaz sabe mucho más que yo, de muchas cosas, o está un odontólogo, o está un constructor, o la misma mamá de casa, esas inversionistas, que no saben nada, capaz, y lo más seguro, es que le ganen, a eso, a lo poco de, asesores financieros, que son súper sofisticados, y dice, paradójicamente, cuando, el DOM, que es como decir, el bruto, el dinero, que no sabe nada, el dinero, o sea, la gente bruta, que no sabe, pero sabe, que tiene limitaciones, y sabe que no sabe nada, invierte en índices financieros, ya deja de ser bruto, y si sabe mucho, y después, en el 2016, llegó una de las frases, que también marcó muchísimo, el mundo de las finanzas, que dice, bueno, efectivamente, durante los años, a mí, todo el mundo que me conoce, o sea, esa señora hace una feria, y todo el mundo que le conoce, lo primero que le hacen, cada vez que alguien le conoce, es, dime en qué invierto, dime en qué invierto, dame el dato, y el señor, durante los años, él aprendió, que la psicología, jugaba un rol muy importante, que cuando él daba, cuando él daba, algún dato específico, esos datos, esos datos, a veces eran, eran mal interpretados, y, 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 él decidió, o sea, el psico cuenta, no hemos decidido, él no se dio cuenta, él dice, la mejor recomendación, que yo te puedo dar siempre, no importa cuando me la preguntes, ni cómo me la preguntes, es que si tú inviertes, en un fondo de esto, un ETF de esto, tú, durante el tiempo, nunca vas a perder dinero, conclusión, manténlo simple, no, no trates de inventar las ruedas, si tú no eres sofisticado, pero ahora, vuelvo a responder la pregunta, porque sí, mucha gente pregunta, bueno, pero cuánto me voy a ganar, bueno, la verdad es que, en promedio, en 100 años de historia, ha sido 8%, el promedio, de lo que ha ganado la gente, en los mercados valores, también depende mucho, en qué punto entraste, si entraste en un máximo, como estás entrando ahorita, o entraste en el, en el fondo del COVID, eso cambia, cambia la estadística, como ustedes quieran, y si efectivamente, cada 8 años, tú deberías, de tener la expectativa, de duplicar tu dinero, y también, no, no puedo, no puedo, terminar, sin, sin decir, que mucho, más dinero, se ha perdido, por inversionistas, esperando que el mercado caiga, que lo que pierden, en la propia caída, eso lo dijo Peter Lynch, y para mí, es una frase que, siempre todo el mundo dice, bueno, sí, sí, buenísima, esta me fue, pero hablamos, dentro de unos meses, cuando el mercado caiga, mucho más dinero, se ha perdido, esperando que el mercado caiga, o se ha dejado, sobre la mesa, esperando que el mercado caiga, y para eso, está la historia de Britney, señores, a los que nunca han ahorrado, en los mercados de capitales, yo considero, que ya no tienen excusa, después de haber oído, este masterclass, aquí les pongo, algunas, gente, algunas casas de bolsa, está, esta casa de bolsa americana, de la cual, yo no tengo, ninguna relación, ni la estoy vendiendo, si conozco, si conozco al dueño, y si he seguido, si he seguido de cerca, y me parece que tienen una historia, que contar, espectacular, está ayudando en Latinoamérica, acceso a los mercados americanos, está esta gente de securities, también en capital venezolano, ellos están ubicados en Panamá, también, abren cuenta a los venezolanos, con todo gusto, Interactive Brokers, es un señor, él es un húngaro, que llegó, el fundador es un húngaro, que llegó a Estados Unidos, con una mano adelante, y una mano atrás, en la segunda guerra mundial, y creó la plataforma, de esos, de los cost, o sea, esas plataformas, sin comisiones, o comisiones muy bajas, la mejor plataforma que hay, es una compañía, de billones de dólares, yo sí trabajo mucho, con ellos, pero, y aparte de esas tres, porque estas son las únicas tres, que yo puedo hablar, con seguridad, que estoy seguro, que le van a abrir cuenta, a cualquier persona, que quiera, que esté interesado en eso, hay muchísimas más, hay varias gente en Venezuela, hay muchísima gente en Venezuela, abriendo cuenta, de este sentido, yo les, pido a toda esa gente, que alguna vez quiere, tiene algo ahorrado, por aquí, por allá, que el mercado de capitales, es el lugar de ahorrar, de ahorrar dinero, de ahorrar dinero, esto acaba, como la tecnología, y la innovación, a cambiar los mercados de capitales, y rompieron cualquier barrera, que había para los latinoamericanos, en accesar a los mercados de capitales, y bueno, no puedo dejar de decir, que también, la fórmula que te estoy dando, es la fórmula, como yo digo, esta es la receta, para el ponqué de vainilla, esta es la forma más básica de invertir, hay miles de formas, las finanzas, es un mundo fascinante, no los dejo, yo la sigo estudiando, y ahorita, por primera vez, soy profesor, estoy, y trabajo en ella, hace un millón, o sea, hace 10, más 15 años, trabajando en finanzas, es un mundo fascinante, donde, con gusto, los invito, cuando quieran, a estudiarla, la universidad metropolitana, ahorita, próximamente, el próximo año, si Dios quiere, va a abrir, un posgrado, de mercados de capitales, en la cual, los invito, a por favor, a que conozcan, en este fascinante mundo, y los que les guste, el mundo de la finanza, aprendan mucho más, porque hay mucho más, hay mucho más, inversiones que esto, y, y, y también los invito a, bueno, la universidad metropolitana, también, en posgrado, también tiene otras, otro, tiene la administración, la administración, el posgrado de administración, convención, banca de gerencia, que también dan clases de finanzas, y, y hay la especialización, de finanzas internacionales, hay, hay muchísimo, que se puede aprender, de la finanza, y es un mundo fascinante, y ya, no hay excusa, de que es un mundo, muy sofisticado, que sobrepa rico, y que nadie tiene entrada, y con esto, bueno, finalizo, finalizo, el masterclass, y, y, bueno, oigo sus preguntas, comentarios, cualquiera que quieran oír, espero que lo del micrófono, haya sido un problema, y que todos me hayan logrado oír correctamente, muchas gracias a todos. Gracias, profe, gracias, a todos los asistentes, en efecto, como el profesor, les comentaba, pronto vamos a abrir esta maestría, pero también, si desean, tenemos abiertos, nuestra oferta académica, y preinscripciones, hasta el 30 de noviembre, más de este contenido, lo pueden revisar, en nuestras maestrías, en administración, gerencia de finanzas, también tenemos una especialización, un diplomado, en estudios avanzados, en gerencia financiera, y una especialización, en negocios internacionales, en cualquiera de ellas, pueden profundizar, en esta materia, si desean conocer, nuestra oferta académica, pueden ingresar, a nuestro sitio web, www.unimet.edu.be, o también, visitar nuestras redes sociales, especialmente, instagram, arroba unimet, donde van a conseguir, en nuestra bio, un link directo, a la oferta académica, de posgrado, ahora, si vamos a, a las preguntas, tenemos también, algunos comentarios positivos, profesor, para su exposición, excelentes, felicidades, muy buena explicación, muy buen contenido, gracias, muchas gracias a todos, algunas de las preguntas, que tenemos por acá, nos pregunta María Gabriela Nery, que tan seguras, son esas plataformas, quien me garantiza, que, mi dinero, no se va a perder, sobre todo, con el tema, del bloqueo, de personas venezolanas, que tienen negocios, en Estados Unidos, ok, te cuento un poquito, esas son todas, todas las que te nombré yo, inclusive Toro, y todas, son instituciones reguladas, que significa, que son reguladas, que bueno, que tienen una super, tienen una superintendencia, que vigila, de que ellos, de que ellos no pierden su dinero, en el caso, de las americanas, y de Folionet, y Interactive Brokers, todas ellas, tienen un seguro, que se llama el SIPC, ok, ese seguro, eh, te asegura, por el gobierno americano, ok, que hasta los primeros, 500 mil dólares, que tú tengas en activos, eh, así la empresa quiebre, o cualquier cosa, esas, esas inversiones, que tú tienes dentro, están garantizadas, por el gobierno americano, algunas tienen, eso si tienes que ir, caso por caso, tienen un seguro, sobre el efectivo, porque una cosa, son la cantidad de acciones, que tú tienes, ellos te garantizan, la cantidad de acciones, que tú tengas, pero si tienes efectivos, o sea, dinero que no has invertido, todavía, algunas tienen diferentes, seguros, eh, pero todas las americanas, tienen seguro SIPC, las europeas, y las panameñas, no tienen seguro SIPC, tienes que ver, que sean instituciones serias, las que yo te he nombrado, tienen muchos años, de trayectoria, eh, y, la, por lo menos, en el caso de security, es una plataforma, que tiene, eh, es la, la casa de bolsa, más grande de Panamá, de capital privado, no ligada a ningún banco, ellos como grupo financiero, manejan, manejan muchísimo dinero, en el caso de, de Toro, son, tienes millones de gente por detrás, y, y no deben de quebrar, pero, en el caso de las americanas, si tienes los seguros SIPC, que te, que tienes un seguro, que, que te garantiza contra fraude, que no vas a perder tu dinero, sobre el caso de los bloqueos, y las cosas venezolanas, a la final, tú estás en una institución regulada, el gobierno, o los estados de cada país, es tan claro, que si, bueno, si, si por algún motivo, hay algo, con respecto a sus dueños, simplemente, la obligan a vender, pero no es que, por, pues, tener algo que ver con Venezuela, hay algunas que se pueden negar, en algún momento dado, tener cuentas venezolanas, lo peor que te puede pasar ahí, es que te digan, mira, te cierro tu cuenta, y te la abres en otro lugar, o sea, siempre hay alguien dispuesto, a abrir una cuenta, de, de mercado capital, de inversión, en mercado capital. Gracias, profesor, seguimos, acá tenemos una pregunta, de Oriana Carvalho, y, ella consulta lo siguiente, buenas noches, muy interesantes temas, con su gran experiencia, que le recomendaría, a las personas principiantes, cuáles son los primeros pasos, para comenzar a invertir, en Folionet, o Interactive Brokers, u otro mercado digital. Déjame, primero, primero diferenciar, esos son plataformas, ellos no te van a decir nada, ni cómo invertir, ni nada, esos son plataformas, que tú puedes utilizar, para accesar los mercados capitales, la decisión final, en la mayoría de todas esas, queda de la misma, de la misma de ustedes mismos, pero ellos no, el primer paso que tienes que hacer, es meterte, abrir una cuenta, contactar, mira, yo, yo les dejo ahí, si, si alguno todavía, no consigue llegarle a ellas, por vía web, pues, pues, metes en Google, y no les llegas, mira, están mis redes sociales, cualquier cosa que ustedes quieran, me pueden escribir, pero, abrir una cuenta, es online, lo abren ustedes mismos, no necesitan asistencia de nadie, lo que se tienen que meter es abrir una cuenta, ese es el primer paso, después, el segundo paso muy importante, mandarle lo que tengas ahorrado, y ese es un paso también, que todo el mundo, cuando arranca la moción, paran, y después, bueno, quedan invertir, pero el primer paso, para responder tu pregunta, es, abre tu cuenta, métete en la página web, y abre la cuenta. Ok, por acá nos pregunta, Catherine Perrales, ¿cuáles son las vías de inversión, para los pequeños capitales? Bueno, como te dije, si tú no eres capital sofisticado, si no eres persona, si no eres persona, muy educada financieramente, la famosa vías son los ETF, lo que te comenté, de los ETF, que hablamos ahí, y el más común de todos, uno que se llama, SPY, SPY, así por esas siglas, SPY, que incluye todo el S&P 500, incluye la bolsa, esas son las 500 empresas más grandes, en un solo unidad, cada unidad de esas, cuesta 280 dólares, ella ha ido subiendo durante el tiempo, y si todavía con 280 dólares, no le llegan, bueno, ya la mayoría de las plataformas estas, te van a ofrecer, venderte una fracción de eso, y puedes comprar la cantidad de dinero que tengas, y esa es la más básica, y la que todo el mundo, y esa fue la que te dijo, la que te dice Warren Buffett, y la que te dice cualquier, cualquier libro, o blog, o cualquier cosa, tú la de finanzas, te dice, mira, para los primeros, como decía uno, los señores que yo más admire, se llama Jim Crane, los primeros 10 mil dólares que tú tengas, tienen, solo pueden ir para eso, para comenzar a inventar, tienes que tener más de 10 mil, Ok, acá tenemos una pregunta, de José Hidalgo, buenas noches profesor, existe en nuestro país, una empresa que se llama, International Marketing Group, es una empresa dedicada, a la inversión, a corto y largo plazo, con soporte de empresa americana, ¿qué tan seguro sería invertir, en este tipo de mercados emergentes, a su criterio? Bueno, full disclosure, no conozco a esta empresa, ni sé a qué se dedica, y no, eso no significa, que sea buena o mala, no la conozco, disculpen, que no, no puedo opinar sobre ella, porque no tengo conocimiento, yo sobre mercados emergentes, sí tengo una cosa, mercados emergentes, yo sí considero, que tienes que ser un inversionista, un poquito más sofisticado, sí tienes que saber un poco más, tienes que estar un poco más informado, porque, tristemente, en las economías latinoamericanas, siempre hay empresas, que te dan sorpresas, sorpresas, que no son buenas, sorpresas negativas, y entonces, la inversión a largo plazo, o por lo menos, la inversión pasiva, la inversión que no te ocupas, la inversión que no tienes, está pendiente, en mercados emergentes, para mí, es un poquito más complicada, porque sí, tienes que estar un poquito más, informado y educado, porque te dan sorpresas, y no son consistentes, en cambio, la americana, sí cuenta con la consistencia, entonces, yo sí creo que para invertir en, yo creo que hay tremendas oportunidades, en Venezuela, en la bolsa de valores, de Caracas, yo creo que hay, buenas oportunidades, en la bolsa colombiana, en la bolsa peruana, en la bolsa brasilera, o en la bolsa de México, pero esos países, si tú no estás bien informado, es muy difícil, o sea, tienes un, tienes un gran chance, de perder dinero, y sí creo que para invertir en eso, tienes que ser un poquito más sofisticado, y educado. Gracias, profe, seguimos acá, con una pregunta, de Daniel Guerra, primero, un gran saludo, muchas gracias, por la oportunidad, de estar aquí, cuál es la mejor forma, de entrar al mercado de valores, qué textos, recomienda, para empezar, a empaparse del tema, bueno, yo más que texto, yo hoy en día, soy más milenio, yo, yo creo fielmente, en Google, yo creo que para uno, comenzar a invertir, en Google, hay muchísima, muchísima información, y la mejor información, que uno puede hacer, es leer noticias financieras, todos los días, métete en las páginas, de finanzas, las que más te recomiendo, son, cnbc.com, cnbc.com, te recomiendo, MarketWatch, o cualquiera, cualquier, cualquier página web, de noticias financieras, es donde más, vas a aprender, de finanzas, Google, tiene mil cosas, y miles de seminarios, en YouTube, ese mismo blog, donde, donde sacé la historia, de Personal Finance Club, es un blog, bien interesante, que está disponible, en internet, gratis, pero mi mejor consejo, a todo el mundo, más allá, o sea, la gente que ahora, se quiere dedicar a esto, que ahora quiere aprender, seriamente esto, os recomiendo, estudiarlo, vía universidad, o vía clase, o vía seminarios, o vía, o vía cualquiera, de esas formas, pero si quieres, estar empapado, un poquito, de lo que está pasando, con las páginas web, de noticias, para mí, son los máximos, y Google, tienes toda la información, que tú quieras, en Google, ya hoy en día, ya no hay barreras, de información, no tengo, o sea, el libro de Robo, hay varios libros de finanzas, pero para tú, aprender del mercado capital, tienes que tener, muy empapado primero, de qué sucede, día a día, y eso solo estarse leyendo, páginas web, de noticias de finanzas, Bloomberg. pero acá tenemos una, una pregunta, de, ok, ¿listo? Sí, sí, seguimos. Ok, acá tenemos una pregunta, de Andrés Rodríguez, le pregunta a usted, ¿cuál ha sido su experiencia personal, invirtiendo en el mercado de capitales? Mi experiencia ha sido increíble, yo, 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 yo soy fiel creyente, de, bueno, de paso yo, en parte de mi, mi negocio, o sea, mi día a día, mi, mi día a día, es tener, yo manejo dinero de inversionistas, inversionistas, frente a cualquiera de ustedes, y todos mis clientes han tenido muy buenos rendimientos, hoy con los mercados en máximo histórico, les puedo decir que, que, que todo le ha ido, o sea, le ha ido muy bien, lo que sí es importante, que yo les digo a todo el mundo, es el tema de los sentimientos, la bolsa de valores, es como, a ver, de vez en cuando sufre lo que es un huracán, imagínense una tormenta, un huracán que viene, y tal cual como los huracanes que, que hay ahorita, el Lota en Nicaragua, o los huracanes que llegan a Estados Unidos, que llegan, y devastan todo, y tú de repente sientes que perdiste todo, por lo menos en el punto más bajo de COVID, hace unos meses, mira, nadie tenía una esperanza, yo llamaba a todos, a todos los que yo conocía, le decía, pan, por favor, te pido, invierte en el mercado de valores, compra ahorita, y me decían, tú estás loco, este punto es el peor punto, de aquí el mundo se acabó, y efectivamente esos puntos de crisis, lo que yo le explico a todo el mundo, que es como un huracán, y eso ha pasado en la crisis del 2007, en la crisis del dotcom, todo el mundo jura que las economías se acaban, y yo no sé cómo hace especialmente la economía americana, que siempre vuelve, tú vas a ver todo el mundo arrasado, no sé cuántas empresas quebradas, pero tú vas a ver que los índices y los ETFs estos, es como cuando sale el sol después de la tormenta, después se vuelven a construir, tú vas para una ciudad americana, después de un huracán, dos años después, y es como ahí, nunca pasó un huracán, bueno, y ruralistas en las islas del Caribe, en algunas islas del Caribe, que les caen huracanes todos los años, tú vas seis meses después del huracán, o ya están todas reconstruidas, bueno, lo mismo pasa con el mercado de valores, entonces cuando vengan las crisis, no espantarse, no vender en los mínimos, que toda tormenta, si usted está bien diversificado, está en los índices, y tiene buena diversificación, después de la tormenta, siempre sale el sol, y ese dinero se recupera, tienes que darle tiempo, y todas las crisis que han habido en los mercados de capitales, la crisis del 2000, la crisis del 2007, la crisis de COVID, la crisis, todas las crisis que yo he vivido, desde que tengo uso de razón, la crisis de la guerra de Irak, cualquier, la de los PICS, la de Portugal, Italia, Grecia, y todas esas crisis, todas, siempre los mercados terminan superándolos, y siempre suben más arriba, durante el tiempo, lo que le tienes que darle es tiempo, paciencia, tiempo, y cerrar los ojos, y respirar duro cuando los mercados caen, pero después la tormenta siempre sale el sol. Gracias, profesor, aquí tenemos otra consulta, Ingrid Guillén pregunta, ¿qué opinión tiene de Uphold para la adquisición de acciones? No, estoy claro que es un Uphold, no estoy claro que es eso, disculpenme, si me pueden explicar, a la que no lo conozco, disculpenme. Ok, esperemos a ver si Ingrid vuelve a escribir, y nos aclara que va a la pregunta. Ok, José Rafael Medina, consulta, ¿cuál es un rango de ganancia sensato, que una persona no experta pudiera esperar ganar en este tipo de negocios? Bueno, yo lo expliqué en una de las láminas, el promedio de rendimiento, el S&P 500 americano, es 8% anual, y si tú reinviertes los dividendos, porque todo eso te paga dividendos, tú deberías tener la expectativa de duplicar tu dinero cada 8 años, estamos hablando de 8 años, o sea, nuevamente, todo esto para que se dé, y ese 8% para que sea constante, o que sea consistente durante el tiempo, toma años, y los resultados se ven con el tiempo, esto no lo puedes ver mes a mes, porque tú capaz compras hoy, que hoy la bolsa está en máximo, y mañana cae, el próximo mes cae, porque cayó, y después vuelve a subir, o sea, hay cierta volatilidad, pero tú sí deberías esperar una expectativa de rendimiento del 8% anual, es lo que te dice la historia, lo que te dice la estadística. Ok, acá nos preguntan, gracias por la invitación, es de Cajil Nacer, dice aquí, ¿qué ATF recomiendas invertir, y con quién hacerlo? Gracias. ¿Qué ATF recomiendo? El más básico de todos es el SPY, el SPY, que es el que replica las acciones, el S&P 500, eso no solo te lo recomiendo yo, te lo recomienda Warren Buffett, y te lo recomienda cualquier persona de finanzas, eso no lo estoy inventando yo, ni estoy tratando de ser más sofisticado que el resto, ese te recomiendo, de qué plataforma usar, cualquier plataforma que tenga suficiente data, historia, o sea, por lo menos, cualquiera de las que te he nombrado, tienen varios años funcionando, si son, mientras más, mientras estén en una jurisdicción, cada vez más grande, o más seria, son mejores, o sea, eso te quiero decir, si están en el mismo Estados Unidos, están muchísimo mejor, Europa, hay algunas en Panamá también, hay en Uruguay, hay en diferentes lugares, y que tengan cierta historia, pues que ya tengan, que tengan una base de clientes, yo lo que le trato de decir a todo el mundo, es que asegúrate, que haya más gente invertida, y que manejen dinero de más personas, para evitar que sean muy pequeñas, y que sean reguladas, lo más importante de todo, es que la institución, donde tú metas tu dinero, esté regulado por algún gobierno, eso es importantísimo, ok, ok, profesor, bueno, básicamente, que hay preguntas, que ya respondió, ¿cuál es su opinión, acerca de la bolsa de Caracas? ya nos comentó, que la recomendaba, ¿cierto? yo la recomiendo, pero, digo que es solo apto, para gente que esté, que esté informada, a esa sí, no la recomiendo, con nosotros cerrar, eso no es un webinar, para cualquier persona, o sea, eso sí, tiene que ser gente sofisticada, que invierta en ella, es importante, quiero aclarar ese punto, o sea, yo creo que, en sí, existen oportunidades, en la bolsa de valores de Caracas, pero creo que no es, para cualquier tipo de inversionista, creo que no es, para una persona, que es un médico, que está todo el día, operando pacientes, o para un constructor, que está todo el día, con tres de edificios, en los mercados, como la bolsa de valores, que es pequeña, la bolsa de valores de Caracas, si es para gente, un poquito más sofisticada, y lo mismo pasa, con toda Latinoamérica, o sea, el mercado de Perú, el mercado de Colombia, o sea, si requiere, los mercados emergentes, requiere cierto nivel, de estudio y sofisticación, para invertir en ellos, y no llevar de un mal, un mal trago. Ok, acá ya, bueno, ya estamos sobre la hora, así que vamos a leer, esta última pregunta, de Stefana Caradona, y ella, le consulta lo siguiente, ¿dónde recomienda, hacer inversiones, a corto plazo? ¿Dónde, perdón, me lo puedes repetir? ¿Dónde recomienda, hacer inversiones, a corto plazo? Yo creo, que la única manera, de tú, de tú, tener, buenos resultados, en la bolsa de valores, o sea, en los mercados capitales, siempre, digo, que tienes que tener, tiempo, si no cuentas, con la variable de tiempo, es muy difícil, yo tirarte una recomendación, ahorita en cinco minutos, y que, y que después, no me, si no funciona, entonces me saques en carga, yo lo que te he recomendado hoy, lo que te he hablado hoy, estoy seguro, que si tú le das dos, tres, cuatro años, vas a estar feliz, pero toma tiempo, si efectivamente, corto plazo, es muy difícil recomendar, y mucho menos, en un web, en unos masterclass, o algo así, que puede ser, o sea, ahí sí tienes que ser, para ser corto plazo, tienes que ser más sofisticado, tienes que entender, mucho más cosas, tienes que, no me atrevo a hacer eso, no me atrevo a hacer eso, en público, ni debo hacer eso, en público, ni es recomendable, ser un público.